bienvenidos a como encuentro mas de pokémon, small type, blockade, me he cortado el pelo y el leveleado, esto es algo un poco mas, a Mariano y Steven, que Mariano me ha aprendido a triturar y buena basa, ahora me estoy dando cuenta que normalmente aprenden lo que son de su mismo tipo, pero primero, con el dolor de mi corazón, tengo que dejar al starter, y que regrese Lian, esta es acá en la caja de los muertos, vamos a cambiar el nombre, y vamos a cambiar el fondo, donde esta cual era, cueva, paisaje 3, alta cielo, ok, y voy a comprar super bola porque se viene captura, se viene captura, ah, voy a comprar 10, 10 super bolas, aca hay algo, ah, si de este, me da un acoso, voy bien, ok, quien puede aprender corte, tengo una fresca, Enel, puedes meter corte, ah, si puedes meter corte, lo tengo a las vallas, no, 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 no la tires, vamos a dar a Mariano, y a Steven, ahora si, árbol corta, y en base de la pros y de meos, ah, se te va desmunda, ¡Bum! a ver, que me sacas, eh, me quiere macho, ok, macho que tiene buena defensa física, pero no con un ataque físico, pero malo o especial, esa cosa es que te enseñe, así que, ah, bozarrón, espero que no me haga nada raro, bien, a ver, ferros, ok, este si es un problema, porque ferroso es planta acero, titular, voy a bajar la defensa, voy a bajar la defensa, giro bola, me quita exactamente 22 pesos, más 18, titular, síntesis tiene el scan, tiene síntesis, titular, rueda doble, la valla, a ver, bozarrón, bozarrón, le quita más, a crítico, pero voy a aprovechar para curar, a mariano, síntesis, bien, bozarrón, giro bola, tenés 6 a 17, titular, giro bola, lo debo aguantar, a ver, tengo que sacrificar a Leiner, a ver, Steven, salpicar, a ver, tiene síntesis, rueda doble, síntesis, rueda doble, qué más, giro bola también, salpicar, giro bola, salpicar, salpicar, síntesis, deja hacer síntesis, hoja fila, hoja fila, creo que aguanto, concha filo, concha filo, le bajo la defensa, giro bola, giro bola, ok, mariano, tienes que salvarme de esta, hoja fila, hoja fila, crítico, triturar, bien, bien, ha perdido a Lian, no importa, no importa Lian, importante es Mariano y Steven, mi amigo, no importa, los abuelos, le bajo la defensa, las primeras, las primeras, delante, las primeras, tiglas, las primeras, las primeras, Que quiere que le vaya a ver Pero primero voy a curar Y voy a dejar a No Por el momento no voy a dejarlo Porque esto corte Pero si ha muerto Leina Leina ha muerto Pero su muerte no se fue en vano Para salvar a Mariano y Steven He gastado una fresca Y una poción No tengo nada contra Ferro Ferro es acero Planta No tiene nada contra nada Llevo cerrado hace 10 años Tiene un atafoco Bueno 10 minutos A ver Es hora de capturar Tengo a Mariano Y a Steven No por allá Una pokebola Ok Ok primer pokemon de la ruta Que sea 5 siniestros es un Drowsy Cítico Pero no es siniestro Ojo nivel 11 Nivel 11 Drowsy A ver Segundo pokemon Que es Que es De capturarle Un Sonflora Persecución A ver si la aguanta Látigo sepa Látigo sepa No me agrada mucho Sonflora Para que mentir Sonflora Sonflora La ha capturado Pero no Sepa quedar en el PC Se va a quedar en el PC Sonflora Se va a llamar Se va a llamar Es macho Si macho Jam Jam Se va a llamar Jam O jam Jam A ver Sonflora Que tienes Humedad Te evita No tiene malos ataques Ojo Tiene hasta Drenaje Pero todos son físicos Y es tema especial Tampoco a veces No feo Y si efectivamente Todos También los ataques Son De su mismo tipo Repelente Y es una poción Bien Bien A ver Que más Pudo haber salido Un Quagsire Este si me hubiera gustado Quiero que acá era Si acá era Acá era Y la coquillera Vamos a llevarlo Sea rápido Hay capturas Al otro lado Oh se está lenteando Se está lenteando Me da un blog De amigos Claro No me interesa Ok 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 voy a dejar El video hasta acá Sonflora Más o menos Un ataque Que tiene esta Más o menos Así que voy a conservarlo Espero que os haya gustado Murió el día Pero fue por una causa mayor Por la sobrevivir A los dos Más importantes Eh Bueno En fin Espero que les haya gustado Si bien como siempre Comentar Si les gusta Como tienen Hello Me like Nos vemos Chao Chau Chau